La mesa departamental de Un Solo Uruguay, que está integrada por Río Branco también, está organizando una charla sobre un tema puntual, que es el contrato entre Uruguay y UPM2, así se le ha dado en llamar, que es la pastera que se estaría instalando sobre el Río Negro, y cuyo contrato ha dado mucho que hablar, que tiene diferencias importantes con otros contratos anteriores que se han hecho, y que Un Solo Uruguay entendió importante traer al departamento a personas de primer nivel para dar su punto de vista sobre ese contrato y sobre las consecuencias que tendría para el Uruguay. En este caso yo me voy a permitir leer los expositores que van a estar el próximo viernes, a las 19 horas, en el Centro Comercial de Cerro Largo, en la calle 33 y José Pero Varela. Van a participar de esa charla el doctor Oenir Sartú, una persona, un periodista y abogado de relevancia en Uruguay, muy conocido, el doctor William Yojai, que es un economista y periodista, que trabaja y que participa de un movimiento por un Uruguay sustentable, se llama MOBUS, ustedes en internet podrán encontrar las posturas de este movimiento, y también participará el profesor Marcelo Marchese, otra persona, un historiador que se ha dedicado también a analizar este contrato. Va a estar también naturalmente uno de los integrantes de la Mesa Nacional de Un Solo Uruguay para dar su posición, no su posición, sino la posición de Un Solo Uruguay en este tema. O sea, la Mesa Departamental está trayendo gente que va a dar cada uno su punto de vista y a su vez un solo Uruguay va a dar su punto de vista del contrato. Creemos que es un aporte muy importante al esclarecimiento de este tema que, no tenemos dudas, va a ser fundamental para lo que va a pasar en el Uruguay del futuro. Temas ecológicos, temas económicos, temas de déficit fiscal, todo esto tiene mucho que ver con este contrato que involucra valores muy altos, miles de millones de dólares de compromiso para Uruguay y para la empresa, y de renuncias fiscales y otros temas que sería muy largo hablarlo ahora. Pero invitamos a la gente que se informe, y es una charla abierta en la ciudad de Melo, reitero, el próximo viernes a las 19 horas en el Centro Comercial de Melo.